Hoy canto a la tierra y la razón, alta mira mi pueblito y dichoso se siente mi corazón En un valle orgulloso se levanta un pueblito de paz, de fe y de amor Bajo un cielo de eterna primavera alta mira te canto con amor Son tus valles, tus ríos y montañas los paisajes que me hacen tan feliz en ti sueño a ti canto yo te adoro y en tu suelo quisiera yo morir Hoy canto a la tierra donde Dios me dio la vida y la razón alta mira mi pueblito y dichoso se siente mi corazón Hoy canto a la tierra donde Dios me dio la vida y la razón alta mira mi pueblito y dichoso se siente mi corazón En un valle orgulloso se levanta un pueblito de paz, de fe y de amor Bajo un cielo de eterna primavera alta mira te canto con amor Son tus valles, tus ríos y montañas los paisajes que me hacen tan feliz en ti sueño a ti canto yo te adoro y en tu suelo quisiera yo morir Hoy canto a la tierra donde Dios me dio la vida y la razón alta mira mi pueblito y dichoso se siente mi corazón Hoy canto a la tierra donde Dios me dio la vida y la razón alta mira mi pueblito y dichoso se siente mi corazón y dichoso se siente mi corazón en tu suelo y dichoso se siente mi corazón